Como decía mi tío en el cultivo de yucas, arranquemos. Mi querido Iván Razmiro, Córdoba, Sepúlveda, porque te gusta que te digan el nombre completo. Correcto. Eh, María, pero yo de confianza te digo Ivancho. Ah, de una. ¡Bonasera! ¡Bonasera! Mi querido Ivancho. ¡Bonasera! ¡Bonasera, Suso! ¡Qué gusto! Para la gente que no sabe, ¡Bonasera! Es, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más de esa vida, hermano? Entonces, qué parcero en italiano. Voy a hacer esta entrevista en italiano y en español. Perfecto. Muy bueno, Suso. Buenísimo. Estás en una ciudad que leo aquí que dice, ¿cómo estás? ¿Estás en cómo? ¿Cómo estás? ¿Qué incómodo estás? ¿Cómo así? ¿Dónde estás? ¿Cómo así? ¿Qué cómo? ¿En cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo conozco cómo? ¿En cómo? Ah, ¿cómo es una ciudad? Sí, cómo, en la ciudad de Cómo. Ah, ok. Para la gente que no sabe, ¿cómo es una ciudad en Italia que queda al lado de dónde y de cuándo? ¡Qué boba! Queda a 30 minutos de Milán y muy cerca, cerca de la frontera de Suiza. ¿Os vivís allá? Pues sí, Suso, mira, nosotros nos radicamos acá prácticamente desde que llegamos a Italia. Siempre hemos vivido en esta zona porque esta zona queda muy cerca a donde era la sede de entrenamientos del Inter. Y, pues, Milán ya es un poquito más caótica. Claro, claro, no, qué pereza. A mí, por ejemplo, me ofrecieron vivir en Milán y yo les dije, no, 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 qué pereza, es muy caótica, es muy caótica. Yo sí, ahí mismo dije, el caracol me ofreció, yo dije, no, no, mejor chúpame este penco. Pero, ¿sabes qué? Me voy a ir pa' como, me voy pa' como, porque soy yo, señores, señores, me voy ya mismo pa' como. Arraquémonos, ya me fui, ya. Bueno, paspa, aquí le llegué, hermano, aquí le llegué a usted, parcero. Vea, qué viaje tan maravilloso, ya muy bonito esto aquí. Sí, Suso, esto acá es una berraquera, vea, mire el lago allá. No, espectacular, espectacular, oiga, súper bueno, súper bueno. Además, qué atardecer tan hermoso, o sea, ya está cayendo aquí la noche, ya estamos súper bien, no, no. Qué viaje tan bacano, hermano, venga. No, pero, Suso, cuénteme cómo hizo pa' llegar acá, hombre, porque muy bacano pa' yo ir a visitar a la familia así. ¿Y sabes qué, Iván? Y les digo, pues, sin pagar peaje, sin pasar inmigración, la magia de la televisión, mi querido Ivancho, la magia de la televisión. Bacano, eso, y sin control de vacuna ni nada. Nada, pues, cero, cero, no me pidieron nada, no me pidieron nada. Es que, ven, Ivancho, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que haces en el Venecia? No, en el Venecia, Suso, yo entré como socio y hago parte del consejo de administración, pero con una mirada mucho más focalizada en la parte deportiva. Ah, pero súper bien, súper bien. Empresario del fútbol, siempre, hermano, yo desde que lo vi a usted jugando en los primeros pinitos en Río Negro, yo dije, este man va a llegar lejos si coge el carro ya, si coge el carro ya, yo dije, este man va a ir, y se ve que ha sido ordenado en tu carrera, un hombre, ojo, Colosvia, un hombre, como dice Poncho Arretería, sin escándalos, profesional, familiar, dedicado, se depila, buen hombre, todo, todo ese tipo de cosas fantásticas, por otro, te admiramos tanto, un aplauso para el gran Juan Ramiro Córdoba. Volvamos a Colón. Entonces, cuando estabas pícolo, estabas muy pícolo, pícolo para la gente que no sabe es pequeño, initaliano, chicuelo, chiquitino, minino, entonces pícolo es pequeño, cuando estabas pícolo soñabas con jugar en Itaslia. Suso, no, no, porque, te soy sincero, no, porque la verdad que en Colombia uno, pues, si mucho aspiraba a jugar en fútbol profesional y selección Colombia, pero como nuestra, digamos así, nuestra visión del fútbol mundial no era, no era tanta, porque no es que teníamos los canales y veíamos todo el fútbol del mundo y nada. Nosotros comenzamos a ver fútbol internacional con Faustino Asprilla y, bueno, cuando, obviamente, con el pibe, con René, cuando empezaron a llegar a Europa, el tren Valencia, pero, pero eso era, eso lo veía uno como tan lejos, Suso, que uno decía, pongámonos esta metica y ahí vamos, ahí vamos avanzando a ver, y ya después se van abriendo como los caminos y uno hágale para adelante, que esto se está poniendo bueno. Así es, así es, vea, es que lo que dice Ivancho es muy cierto, porque en la década de los noventas nos pusieron a madrugar tres cosas, nos puso a madrugar el tino en el Parma, Juan Pablo Montoya en la Fórmula Usno y el racionamiento de Gaviria, que nos puso a madrugar una hora antes. Ah, bien, bien, bien. Sí, bien, y aprender, y aprender velitas por la noche, ¿no? Y, ay, María, eso sí fue muy bravo, ese racionamiento. Vení, date un momentico, Juan Pablo, deja bulla, hermano, que estamos aquí grabando con Ibarra Rasmiros, el hijo tuyo, decirle al hijo tuyo que, que calme, pues. O sea que estamos grabando acá con Suso. Eso es, ya sabemos, pero vení. My Peaceful, nace la librería Tecreo. Hola, soy la librería Te Creo. Nací en el barrio Belén de la ciudad de Medellín. Tendré libros para todos, para los jóvenes, adultos, niños y familias. Aquí encontrarás los libros vividos, los libros recomendados, las novedades literarias y todo un universo mágico de historias. Todo esto acompañado de un delicioso café. Librería Te Creo. Damos vida a las historias. Vamos a una sesión que se llama Mis Favoritos. ¿Vieron ese cambio? Pa' acá y pa' allá. Mis Favoritos. Tenemos esto que es este trabajo. Vea, tu trabajo de grado. Sí, señor. Estudiaste en un colegio industrial. Eso es una cople, para la gente que no sabe, una cople para torno. Una cople para torno. Y yo vivo muy orgulloso de eso porque es que, a ver, la industrial es un colegio técnico. Nosotros estudiamos, hacíamos la parte académica por la mañana y por la tarde hacíamos la parte técnica. Que después, al tercer año de bachillerato, ya uno elegía. Tenías que escoger una de las cosas. Bueno, usted de ahí sabe cómo es esa vaina. Entonces, yo elegí hacer mecánica y ya cuando uno está terminando en once, tienes que presentar un proyecto. Exacto. Y yo hice este que se llama, es el punto que va en el, en el... El torno. Exacto. El torno. Exacto. El torno. Que es una palabra en italiano. Y con el punto es donde se sostiene, entre el punto y la muela, digamos así, que es la que agarra el objeto y el punto. Y ahí gira el, la pieza que uno va a modelar. Bueno, se lo voy a explicar gráficamente. Acá el torno son dos cositas. Usted pone la cosa aquí en la mitad y esto que él hizo es los dos sostenedores para que la cosa vaya conectada. ¿Sí me entiendo? O sea, estamos culturizando, señores. Colombia está aprendiendo. ¿Cierto? Para que se expande una vez. ¿No volviste a ejercer la mecánica? No, no, no. No, ni de casualidad. O sea, eso yo mejor dicho. Después, cuando fue el fútbol, fue fútbol y listo. Yo no, porque es que yo te digo, parce, que eso de la mecánica, si es más complicado que la contabilidad de Messi, pues te digo. Pero bueno. Ojalá. Vení. Mostrame esas pulseras que tenés ahí en la mano. ¿Qué significan para vos? No, a ver. Yo te veo aquí. Esta pulsera, esta es, fue uno de los regalos, el último regalo que me dio mi mamá, antes de fallecer. Así que ella me dio varias. Me dio, Suso, me dio como, sí, por ahí 10 o 15. Y yo cada rato las cambio, porque a veces, a veces se van dañando, se van desgastando, pero, pero, pues, como ella sabe que yo soy tan, tan religioso y, y siempre la llevo. Siempre la llevo, Suso, porque, pues, también porque es, es el último recuerdo de mi mamá que me regaló y, y, pues, siempre vos sabes que uno, la mamá la piensa todos los días. Parce, y estas copas, yo veo estas copas aquí atrás, más o menos, vos sos como un cantante, ¿cuántos títulos tenés vos? ¿Cuántas copas ganaste? Eh, bueno, Suso, estas, es, con el Inter fueron 15 trofeos, eh, después está el trofeo para mí más importante que es la Copa América con la selección y el, la Copa Interamericana con Nacional de Medellín. Y acá, acá atrás tenemos la Champions, los, eh, un, la, la Copa del Mundo, los Scudettos, que, vea, mes, y la Copa Italia y la Supercopa. Vea, hermano, un tipo con tantas copas apenas es para que manejes el bar, para que manejes el bar. Y, 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 ajá, que lo entendió, lo entendió. Felicitaciones por todos estos logros. Gracias. Oiga, este señor tiene títulos para todas partes, Copas Palmarés, el gran Iván Ramiro Córdoba, hermano, pero ¿sabes qué? Eh, yo creo que yo ya tengo, es hora de que yo vuelva a chuparme este pen, porque aquí, te voy a decir, pues, eh, Juan elío a tuyo, aquí no han ofreciido ni, ni tintico, ni un vino. Juan, ofrezcale algo a Suso. No, no, pero, bueno, me voy, yo me voy, yo me voy. Hágale, 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 hágale tranquilo. Ya, ya me vuelvo para chuparme este pen. Voy a que me devuelva para chuparme este pen. Ya, ya, ya vengo. Vamos a seguir, pero me devuelvo para chuparme este pen. Listo. Y, pues, no, vuelvo a Colosvia, vuelvo a mi casa. Parce, ¿sí vio? ¿Cómo la vio con este viaje? No, eso está, eso está espectacular, Fuso. Yo no sé, hermano, eso, ojalá yo pudiera hacer eso. Vení, me dicen aquí por el interno, una cosa, que Josh Clooney vive en el lago, ¿cómo? O sea, ahí hay famosos, allá viven famosos. Pues sí, pero yo nunca lo he visto, digamos así. Ah, ok, tienen como una casa para, una de las 300 casas que deberán tener el señor. Sí, pero es que deben vivir muy famosos. Vivís vos, y de hecho a él en este momento, en una entrevista, le están preguntando si es verdad que Iván Ramiro vive en cómo, así. Sí, 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 ese es un, un, ¿quién? Está diciendo, ¿quién? Venga, parce, hablemos del orgullo, orgullo de vestir. Jugaste en la selección Colosvia. ¿Cuántos años jugaste ahí? Nah, un montón, Suso, no sé, por ahí 12 años, creería yo, si no me, si no erro en las cuentas. ¿Y cómo ves, cómo ves, hermano, cómo, hablando de Cosmo, cómo, cómo ves la cosa con Reinaldo, hermano? Bien, Suso, yo la veo bien. A ver, yo creo que en este momento, y es más, hasta antes, ha sido el entrenador indicado para nuestra selección, porque conoce nuestro ambiente, tiene una gran preparación, es ganador, y, pues, yo creo que tiene, tiene como a todo el, o sea, toda Colombia recogida en torno a la selección y en torno a lo que esperamos todos de él. Así que, tenemos las mejores, pues, las mejores expectativas con el profe, que esto no quiere decir que, bueno, ahora ya se echarle toda la, todo el peso al profe encima. Claro. No, él, él tiene la experiencia que se necesita para agarrar una selección como esta. Vení, vos jugaste, jugaste muchos años en Eurospa. Sí, eso es duro. Y uno entiende, Suso, de verdad, pues, todas las situaciones que uno anhela y que, y que siente que le faltan de Colombia. En otros, pues, paisas, vos sabes que eso es el frijolito y chicharrón, eh, y las, y las comiditas caseras, eso es, mejor dicho, la salsa, la, la, hablando de música, pues, la salsita, ahora reggaetón y eso, bueno, ya ahora se extraña el reggaetón. Pero, eh, todas esas cosas faltan, 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 le hace a uno mucha falta a la familia también, porque, pues, no está uno acá, bueno, agarro el avión y en una horita llego a la casa, no. Así como yo, o sea, no se transporta a la gente así como yo que me transporto rápidamente. Eso, eso, entonces, eh, eso sí le hace a uno mucha falta y, y es, digamos que son, esos los puede llamar uno, sí, que son los sacrificios, pero, pero al final yo digo, eso es que uno, cuando quiere hacer una cosa con todo el corazón y con toda la pasión, uno supera todas esas cosas y, y, y va para adelante, porque uno tiene un objetivo trazado que, que está más allá de esas pequeñas cosas. Aprendan, deportistas nuevos, estas enseñanzas de este hombre que lo ha ganado todo esto en el fútbol, eh, mundial, y, hombre, se fue para Urospa a jugar, bueno, a propósito de, un saludo para mi ex, que tantos años jugó conmigo aquí y después se fue para Europa, que lo entendió, lo entendió, que, que va a ir, pero bueno, pase, vamos a un corte, un cortecito chiquitisco a toda la gente, ya volvemos con un test que le voy a hacer a Iván Ramiro Córdoba, jugador de la, eh, jugador de la selección, uno de los grandes de la historia de Colosvia. Así que, ya regresamos aquí en Desusos Show, que esto va a estar, pues. Desusos Show, Desusos Show, Desusos Show, Desusos Show, Desusos Show, Desusos Show. Estamos con el gran Iván Ramiro Córdoba, Sepúlveda, que le gusta que le digan el nombre, completo, vos jugaste mucho tiempo en la selección, uno de los referentes, fuiste capitán también de la selección, y además metiste, metiste dos goles importantes, te voy a hacer el test de la selección, test de jugador de la selección, tienes que tener una olla y le tienes que pegar cuando la respuesta sea positiva, le puedes pegar mucho o una sola, lo que tú quieras, pues, si la respuesta es negativa, te quedas quieto. ¿Listo? Listo. ¿Te tocó celebrar un título con la selección Colombia? Sí. ¡Eso! ¡Claro! Contra México hizo el gol Iván Ramiro Córdoba en la Copa América, cabezazo, Tine, Bogostá. ¡Ay, María! Me acuerdo de ese gol espectacular. ¿Sentiste en algún momento que los árbitros perjudicaban a la selección Colombia en algún partido? ¡Eso! ¡Sí, señores! ¡Era gol de Yepes! Todavía no estoy diciendo que era gol de Yepes. Y era gol de Marcado también contra Inglaterra. Bueno, los hinchas colombianos te daban indicaciones como si fueran el técnico de la selección. ¿Hiciste intercambio de camisetas con un jugador que admirabas mucho de otro equipo después de perder un partido de Colosvia? Sí, señor. Claro, para sentir que uno ganó alguna cosa. ¿Alguno te la negó? ¿Alguno te dijo, no, 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 yo ya la voy a cambiar con otro? Sí, sí, también. ¡Así es! ¡Ay, qué tristeza uno! Vamos a cambiar la camiseta. No, la voy a cambiar con aquel. Y no, llenate con la camiseta. ¿Jugar en la selección fue un sueño cumplido? Absolutamente. ¿Jugaste en algún mundial con la selección Colosvia? No. Ah, vos no fuiste al 98. Yo tenía tenido que había sido el 98. Estuve, pero no jugué. Ah, no, pero tenía la cacerola, no importa. Estuvo en el mundial. Lo que pasa es que eso tiene su historia, su uso, pero bueno, en otro momento la contamos. Claro, no vamos a hablar, no vamos a hablar que Tino, Bolillo, Emberracaos, primer partido. No, no, no. Nada, pero eso ya es superado, superado ya. Parcero, así que felicitaciones, felicitaciones, un aplauso al gran Iván Ramiro Córdoba. Bueno, antes de despedirte, vos sos un hombre que yo soy embolador y vos vas a tener una bolera, uno de tus proyectos también, y tu libro, hiciste un libro y lo estás traduciendo. ¿Cómo es la cosa? Sí, su uso, ahora nosotros sacamos el libro acá en el 2016 y después de mucho tiempo, pues, tratando de negociar y mirar el tema de la traducción, vamos a lograr sacarlo en Colombia para antes de la Copa América, tratando de celebrar los 20 años de la Copa América. ¿Y ese libro de qué trata? Contame, ¿hay foticos sabrosas? Hay fotos, hay fotos, su uso. La idea es contar más sobre la vida personal y la vida de, a través del tiempo de un jugador desde pequeñito, la ilusión de jugar a fútbol y volverse un profesional, pero toda la vida personal. O sea, todo lo que conlleva esa idea de poder llegar a ser futbolista profesional. Porque el tema en la cancha ya uno sabe, vos te metes a internet y ya sabes, este jugó este partido, este hizo cuántos minutos, eso lo sabe la gente, pero lo que hay detrás, la familia, los amigos, los entrenamientos, el colegio, todo eso, nadie lo sabe y eso es lo que queremos contar. Así que hermano, felicitaciones por el libro, espero la traducción, aunque yo me lo puedo leer en italiano, no pasas nada. Sí, claro, vos no tenés problema, yo te llevo el italiano de una vez. Eso, esa es la actitud. Bueno, ¿y cómo se dice bolera en italiano? Bowling. Cuando inaugure la bolera me yazma, me invista, papá, ahí estaremos. Listo, de una, ahí le queda cerquita también, ahí en Jardines Llano Grande. Iván, gracias, un honor tenerte aquí, paspa. Dios te bendiga. Suso, a vos, a vos muchas gracias y para mí, para mí es un honor que te veo todos los días y de verdad, muchas gracias por esta invitación. Y gracias por alegrarnos todos los días a los colombianos, acá, afuera, en todas partes del mundo, muchas gracias. Eso, mucho gracias, de nadie, de nadie, así se dice en italiano, de nadie. Gracias a todos, chao, 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 paspa. Y yo voy a seguir con el otro invistado. Chao, chao, Suso.